... Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos... ...a este Directo a la Sierra del Canal Sierra de Cádiz... ...jueves 26 de mayo... ...son las 10 menos 5 de la mañana... ...hoy empezamos un poco antes... ...vamos cinco minutos antes de las 10... ...y vamos a hablar de hoy de muchos temas importantes... ...dentro de la sierra y también de otros puntos de España... ...estaremos en Arcos de la Frontera... ...con varias ruedas de prensa de carácter político... ...de varias ruedas de prensa sobre todo... ...de la oposición, tanto del Partido Popular... ...como del Partido Ciudadanos en Arcos de la Frontera... ...también visitaremos algunos puntos de Bornos... ...en concreto estaremos en Coto de Bornos... ...con esa visita a los carriles bicis... ...también hablaremos de las cruces de mayo... ...en Coto de Bornos también... ...que se va a celebrar ahora en estos días... ...en definitiva muchas cosas que contar... ...también tendremos nuestra sesión obviamente de meteorología... ...en la que hablaremos de cómo se encuentra el tiempo... ...a lo largo de los puntos en los que tenemos cámaras... ...en directo, en definitiva muchas cosas que contar... ...también en materia de deportes... ...con una prueba muy importante que se celebra... ...este fin de semana en Arcos de la Frontera... ...y no es otro que el Campeonato de Orientación... ...el Campeonato de Orientación de Andalucía... ...que se va a celebrar como decimos a finales de semana... ...en Arcos de la Frontera... ...una prueba que está teniendo mucho éxito... ...y una gran acogida en la Sierra de Cádiz... ...por lo tanto también tienen una cita con el deporte... ...con este Campeonato de Orientación también... ...en como decimos Arcos de la Frontera... ...en la Sierra de Cádiz... ...y en definitiva pues... ...vamos a comenzar este directo a la sierra... ...en el que vamos a irnos hasta esa valoración... ...que hizo el alcalde de Arcos de la Frontera Isidoro Gambín... ...esa valoración por parte de la última junta... ...que se celebró esta semana... ...la Junta de Gobierno Local... ...y vamos a ver cuáles son los puntos que se aprobó... ...el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arcos... ...y los temas más importantes... ...así que vamos a irnos con Isidoro Gambín... ...y su valoración de la Junta de Gobierno Local. Buenos días... ...acabamos de finalizar... ...un martes más, una semana más... ...Junta de Gobierno Local... ...y procedo pues entonces a informar... ...a la ciudadanía de los puntos más destacables... ...que se han aprobado en esta Junta de Gobierno. Bueno, en primer lugar paso a informar... ...de que a petición de este Ayuntamiento... ...hemos recibido una nueva subvención... ...de la Diputación de Cádiz... ...de 15.000 euros... ...y que vamos a destinar... ...y habíamos solicitado para destinarlo... ...a mobiliarios... ...es decir, bancos y papeleras... ...para barriadas rurales... ...y para tres parques biosaludables... ...en concreto... ...dos para barriadas rurales... ...y uno para ubicarlo en la placita... ...en la placita de las canteras... ...y los otros dos parques biosaludables... ...uno irá en la Vega de los Molinos... ...y otro irá en la Junta de los Ríos... ...es nuestra intención... ...de que nuestros mayores... ...vivan donde vivan... ...puedan tener los sitios adecuados... ...con las herramientas adecuadas... ...para hacer ejercicio... ...para tener una actividad... ...que les haga estar... ...en las mejores condiciones físicas posibles... ...que para sus edades... ...es fundamental... ...lo hemos... ...lo llevamos planificando desde hace tiempo... ...había cierta demanda... ...y por lo tanto nos hemos preocupado... ...en buscar la financiación... ...y como digo... ...una vez más... ...la Diputación de Cádiz... ...ha dado respuesta positiva... ...al Ayuntamiento de Arco de la Frontera... ...con esta subvención... ...de estos 15.000 euros... ...que como he dicho antes... ...vamos a destinar... ...a tres parques biosaludables... ...para nuestros mayores... ...y a mobiliarios... ...fundamentalmente... ...para barriadas rurales... ...creo que es una buena noticia... ...la que acabo de dar... ...en estos momentos... ...luego... ...eh... ...tenemos una petición... ...de una asociación... ...deportiva... ...en concreto de la Peña Madridista... ...la Bolea... ...que nos ha pedido el corte de tráfico... ...de la calle Camino de las Nieves... ...para el próximo día 28 de mayo... ...que coincide... ...con la celebración de la final de Champions... ...entre el Real Madrid y el Liverpool... ...se prevé... ...una concentración... ...de aficionados al fútbol... ...y para evitar problemas... ...hemos acordado... ...pues... ...autorizar este corte de tráfico... ...desde las seis de la tarde del sábado... ...hasta las doce de la noche... ...autorizado pues... ...queda... ...esta solicitud de la Peña... ...la Bolea de Sidur... ...por otro lado... ...hemos autorizado... ...al Arcos... ...Academy... ...y al Arcos Club de Fútbol... ...para la organización... ...del primer torneo... ...Benjamín y Alevín... ...que tiene como nombre... ...Juan Ayllón... ...que conocemos... ...todos los que conocemos a Juan Ayllón... ...le conocemos por Johnny... ...Johnny es una persona... ...vinculada al fútbol... ...desde hace mucho tiempo... ...y tanto el Arcos... ...como... ...el Arcos Academy... ...han tenido la buena intención... ...de que este primer torneo... ...de Benjamín y Alevín... ...de fútbol... ...lleve el nombre... ...de tan apreciada persona... ...una persona dedicada... ...en cuerpo y alma... ...al deporte... ...en nuestra localidad... ...Johnny lleva muchísimos años... ...en nuestras escuelas deportivas... ...lleva muchísimos años... ...haciendo un buen trabajo... ...en nuestras instalaciones... ...deportivas... ...y por lo tanto... ...muy merecido... ...este homenaje... ...que se le hace a Johnny... ...con el nombre... ...de este torneo... ...y este torneo... ...va a tener lugar... ...en el campo de fútbol... ...Antonio Gallardo... ...los días... ...veintiocho y veintinueve... ...este próximo fin de semana... ...en horario de nueve a quince horas... ...y va a tener la participación... ...de muy buenos equipos... ...aparte del equipo Alevín... ...del Arco Club de Fútbol Academy... ...equipos Benjamines... ...de la Asociación Deportiva de Arco... ...de nuestras escuelas deportivas... ...y equipos... ...tanto Alevines como Benjamines... ...de buen nivel de la provincia... ...como de Cádiz... ...de San Fernando... ...de Jerez... ...de San José Obrero... ...Villa Martín... ...Pueblo Nuevo... ...Brique, etcétera, etcétera... ...creo que es un... ...buen momento... ...para disfrutar... ...del fútbol... ...de nuestros pequeños... ...para el disfrute también... ...de los padres... ...de los mismos... ...bien... ...en el orden económico... ...hemos autorizado... ...una licencia... ...perdón... ...no... ...hemos autorizado... ...provisionalmente... ...un nuevo proyecto de actuación... ...en el orden económico... ...un proyecto de actuación... ...consistente... ...en una planta... ...de prefabricados... ...de áridos... ...y piezas especiales... ...de prefabricados... ...de hormigón... ...solicitado... ...por la empresa... ...Neotel... ...Gade... ...Sociedad Limitada... ...con una inversión... ...de... ...528.390 euros... ...esta nueva planta... ...de prefabricados... ...de hormigón... ...va a estar ubicada... ...en la entrada de Arco a la Frontera... ...en la ubicación... ...para que todo el mundo me entienda... ...del antiguo solar... ...de la fábrica de ladrillos... ...por el retiro... ...donde actualmente... ...ahora mismo... ...hay... ...ubicada... ...una planta de prefabricados... ...ahora... ...hemos dado luz verde... ...a una nueva planta... ...de hormigón... ...y sepan ustedes... ...y recuerden ustedes... ...que también... ...hemos aprobado... ...un centro logístico... ...de una empresa local... ...y también... ...estamos en trámite... ...de autorizar... ...una fábrica también... ...de escayola... ...por lo tanto... ...esa zona... ...de entrada... ...a nuestra localidad... ...esa zona... ...que anteriormente... ...estaba abandonada... ...donde se ubicaba... ...la antigua fábrica de ladrillos... ...de nuestra localidad... ...ahora mismo... ...ya tiene... ...un sentido económico... ...importante... ...con la ubicación... ...actualmente... ...de esta planta... ...de prefabricado... ...con la ubicación... ...a posteriori... ...de otra nueva planta... ...de hormigón... ...y del centro logístico... ...y la fábrica de escayolas... ...por lo tanto... ...un cambio radical... ...económicamente hablando... ...que evidentemente... ...va a crear puestos de empleo... ...y va a traer actividad económica... ...como digo siempre... ...creo que es... ...una buena noticia... ...también... ...estos trámites... ...en el aspecto económico... ...para desarrollar... ...este tipo de actividades... ...tan beneficiarias... ...económicamente... ...para nuestra localidad... ...también hemos autorizado... ...y una licencia mayor... ...para la construcción... ...de una vivienda unifamiliar... ...en la calle Joaquín Vázquez Rodríguez... ...con una inversión... ...de 217.924 euros... ...decir también... ...que... ...hemos autorizado al Ministerio de Defensa... ...para... ...ubicar en... ...en Arcos de la Frontera... ...un vehículo... ...del Ministerio de Defensa... ...para llevar a cabo... ...acciones informativas... ...a pie de calle... ...sobre las distintas formas... ...de ingresos... ...a las Fuerzas Armadas... ...y su oferta... ...profesional y formativa... ...dirigidas... ...a los jóvenes de Arco... ...este vehículo... ...del Ministerio de Defensa... ...está autorizado... ...para estar en Arco de la Frontera... ...en horario de tarde... ...desde las 5... ...hasta las 8... ...del próximo día 26 de mayo... ...en... ...la confluencia... ...de Plaza España... ...todos aquellos... ...jóvenes... ...de Arco de la Frontera... ...que estén interesados... ...en participar... ...y formar parte... ...del Ejército de España... ...pueden... ...tener información... ...detallada... ...de... ...de... ...directamente... ...del Ministerio de Defensa... ...con este vehículo... ...informativo... ...que vamos a tener lugar... ...que va a tener... ...su ubicación... ...en Arcos... ...el próximo día 26 de mayo... ...y por último... ...y relacionado también... ...con el tema del agua... ...una cuestión... ...que nos preocupa... ...a todos... ...sobre todo... ...a todos y todas... ...los vecinos y vecinas de Arco... ...afectado por este problema... ...por supuesto... ...una preocupación... ...que... ...compartimos desde el Ayuntamiento... ...y yo como alcalde... ...estoy bastante preocupado... ...con este tema... ...de hecho yo también soy... ...un perjudicado más... ...de... ...en este sentido... ...decir que el Ayuntamiento... ...ha dado un paso más... ...para contratar... ...a una empresa... ...independiente... ...que no esté relacionada... ...ni con el Ayuntamiento... ...ni con la empresa adjudicataria... ...del abastecimiento de agua... ...hemos contratado... ...sus servicios... ...para obtener... ...una segunda opinión... ...queremos saber... ...cuál es la causa... ...cuál es la solución... ...y qué responsabilidad... ...puede tener... ...o la empresa adjudicataria... ...o el propio Ayuntamiento... ...queremos saberlo... ...es una segunda opinión... ...es una consulta... ...que hacemos... ...a unos profesionales... ...porque... ...queremos tener... ...esta segunda opinión... ...para afianzar... ...y asegurar... ...las causas... ...y las soluciones... ...que... ...la... ...compañía... ...adjudicataria... ...del agua... ...en Arco de la Frontera... ...ya... ...nos ha adelantado... ...al Ayuntamiento... ...queremos que se confirme... ...esta... ...causa... ...de este problema... ...del que deriva... ...este problema... ...y queremos que se confirme... ...la solución... ...que se nos ha dado... ...por parte de la empresa... ...de verdad que no es... ...desconfianza... ...hacia la empresa... ...adjudicataria... ...ni muchísimo menos... ...queremos una segunda opinión... ...para ser certeros... ...y para asegurarnos... ...qué es lo que tenemos que hacer... ...al cien por cien... ...para atajar este tema... ...saben ustedes... ...que la empresa Acualia... ...nos ha dado... ...una posible causa... ...o lo que ellos creen... ...que es la causa... ...que como he explicado... ...muchísimas veces... ...es el exceso de cal... ...que tenemos... ...en nuestra red... ...de abastecimiento de agua... ...exceso de cal... ...que cuando se intenta quitar... ...ese exceso de cal... ...que cubre... ...en más de un 50%... ...el diámetro de las tuberías... ...pues cuando caen en las tuberías... ...arrastran la arenilla... ...y esa arenilla es la que... ...va a nuestros grifos... ...la empresa ha dado una solución... ...con una inversión... ...de 245 mil euros... ...que ya... ...van a poder disponer... ...pero nos queremos asegurar... ...que esta inversión... ...va a ser efectivamente... ...la solución... ...y queremos asegurar... ...que esta causa... ...efectivamente... ...es la culpable... ...de esta incidencia... ...por lo tanto... ...un paso más... ...que vamos a dar... ...para añadir... ...más confianza... ...a la conclusión... ...y a la solución... ...de este problema... ...que como he dicho antes... ...nos atañe... ...a muchísima gente... ...en Arco de la Frontera... ...y que a mí personalmente... ...no me deja dormir... ...por lo tanto... ...esperemos que dentro de pocos días... ...tengamos este informe... ...nos han dicho que en pocos días... ...nos van a dar el informe... ...se están haciendo ya los estudios actualmente... ...y en comparación... ...con las... ...soluciones... ...y el informe... ...que también tenemos... ...de la empresa Acualia... ...vamos a hacer... ...un informe definitivo... ...para actuar de manera... ...inmediata y contundente... ...hacia este problema... ...esperemos que dentro de poco tiempo... ...podamos solucionar... ...desde luego... ...estamos en ello... ...no dejamos de... ...de estar encima de este... ...problema... ...porque sabemos... ...que es injusta... ...la situación... ...que se está pasando... ...y que están pasando... ...por muchos vecinos y vecinas... ...y muchas familias... ...de Arco de la Frontera... ...bien, en definitiva... ...pues estas son las... ...las principales... ...propuestas... ...aprobadas... ...en esta Junta de Gobierno... ...de la que acabo de dar cuenta... ...a los vecinos y vecinas de Arco... ...para que estén... ...plenamente informados... ...y directamente informados... ...por el Ayuntamiento... ...de qué es lo que se hace... ...semana a semana... ...qué es lo que se gestiona... ...semana a semana... ...para... ...de cara a beneficiar... ...a los ciudadanos de Arco de la Frontera. Alcalde, el otro... ...el último mes... ...el último mes... ...el último que habla pleno... ...hay pleno... ...mañana hemos convocado... ...las comisiones informativas... ...correspondientes... ...mañana... ...es donde se van a ver... ...los puntos que van a ir a pleno... ...mañana es... ...donde se va a decidir... ...lo que vamos a hablar en pleno... ...y bueno... ...a partir de mañana... ...estaremos en condiciones... ...a partir de la celebración... ...de las comisiones informativas... ...estaremos en condiciones... ...de dar cuenta... ...de la publicación... ...de los puntos del pleno... ...para... ...para el próximo lunes... ...que es un pleno de carácter ordinario. También... ...quiero decir... ...que muy probablemente... ...podamos llevar... ...el próximo lunes también... ...la memoria del año 2021... ...de la oficina... ...el del Defensor de la Ciudadanía... ...esto es una señal... ...total y absoluta... ...de transparencia... ...de este equipo de gobierno... ...el Defensor de la Ciudadanía... ...tiene que hacer un informe anual... ...y tiene que informar al pleno... ...del trabajo que realiza... ...que no es más... ...que el trabajo de intermediación... ...entre la ciudadanía... ...y los organismos oficiales... ...para intentar solucionar... ...y arreglar problemas bloqueados... ...bloqueados... ...entre estos ciudadanos... ...y estos organismos oficiales... ...entre ellos el Ayuntamiento. ...nosotros intentamos colaborar... ...permanentemente con el Defensor del Ciudadano... ...por eso fuimos los promotores... ...de su creación... ...de la creación de este organismo... ...para que los ciudadanos... ...tuvieran una herramienta democrática... ...para intentar también paralelamente... ...solucionar sus problemas... ...los problemas que afectan a la ciudadanía... ...y nosotros... ... colaboramos... ...con la oficina del Defensor... ...y además... ...intentamos hacer lo posible... ...para desbloquear las situaciones... ...que por lo menos... ...que por lo menos... ...son competencias del Ayuntamiento. Pues ahí queda... ...como hemos visto... ...esa valoración... ...por parte de Isidoro Gambín... ...alcalde de Arcos de la Frontera... ...de esa Junta de Gobierno local... ...que se celebró esta semana... ...a lo largo de esta semana... ...y que hemos podido ver ahora... ...y contemplar todos los puntos... ...que se han aprobado... ...y las explicaciones... ...por parte del alcalde Isidoro Gambín... ...en el mismo hilo... ...y dentro de la política... ...en Arcos de la Frontera... ...ayer pudimos estar... ...en otra nueva rueda de prensa... ...la semanal... ...la que siempre... ...siempre cubrimos... ...en este caso... ...con el Partido Popular... ...Domingo González... ...que habló de varios temas importantes... ...de la actualidad... ...de Arcos de la Frontera... ...y vamos a escuchar... ...al líder del Partido Popular... ...en Arcos de la Frontera... ...Domingo González. Bueno, muchísimas gracias... ...a los medios de comunicación... ...una vez más... ...desde el Partido Popular... ...de Arcos de la Frontera... ...hacemos balance... ...y damos esta... ...rueda de prensa... ...hoy, nuevamente... ...en el Santiscal... ...hoy nos encontramos... ...frente al Colegio Santiscal... ...en esta famosa... ...o en este famoso lugar... ...donde tantas veces... ...hemos debatido... ...y hemos pedido... ...que se arregle esta esplanada... ...para aparcamiento... ...de los padres y de los críos... ...que vienen a este colegio... ...pero a mí me gustaría... ...empezar pues... ...lamentando... ...lamentando las declaraciones... ...los insultos... ...las descalificaciones... ...por parte del señor alcalde... ...del señor Isidoro Gambín... ...y su delegada de Hacienda... ...su fiel escudera... ...no voy a entrar... ...obviamente... ...en contestarle... ...de la misma forma y manera... ...que ellos... ...sí lo han hecho conmigo... ...con esas descalificaciones... ...con esos insultos... ...y con esa manera... ...de dirigirse a la oposición... ...porque entre otras cosas... ...el trabajo nuestro... ...el trabajo del Partido Popular... ...es trabajar... ...precisamente... ...por los vecinos de Arco... ...y por la mejora... ...de la calidad de vida... ...de nuestra ciudad... ...si otros recurren a los insultos... ...si otros recurren a las descalificaciones... ...dicen mucho de su forma de ser... ...dicen mucho de su forma de gobernar... ...y por supuesto... ...dicen una cosa muy clara... ...que es que se han quedado... ...sin argumentos... ...sin recursos... ...para poder... ...dirigirse a la oposición... ...esto es fruto de la desesperación... ...de este equipo de gobierno... ...que día a día... ...va viendo cómo va llegando su final... ...y que día a día... ...va viendo cómo llega el momento... ...de dar relevo... ...de pedir ese cambio... ...para Arco de la Frontera... ...y de ver... ...nunca mejor dicho... ...correr peligro... ...en sus nóminas... ...en sus nóminas... ...y en el sillón... ...de cada uno de los corporativos... ...del Partido Socialista... ...en Arco de la Frontera... ...y dicho esto... ...vamos a lo que realmente nos preocupa... ...que son los problemas de los vecinos... ...de Arco de la Frontera... ...y empezamos con una pregunta muy sencilla... ...señor Gambín... ...¿qué ha hecho usted... ...por el Santiscal... ...en siete años... ...¿qué ha hecho usted... ...por los vecinos del Santiscal... ...en siete años... ...¿qué proyecto... ...ha traído usted... ...para esta importante barriada... ...de Arco de la Frontera... ...en siete años... ...nada... ...cero... ...miren ustedes... ...en la etapa de gobierno nuestra... ...cuatro años... ...en cuatro años... ...fuimos capaces... ...de arreglar... ...todo un acceso que venía... ...desde la entrada del Santiscal... ...desde la rotonda de la Astinaja... ...hasta la entrada justamente... ...de la barrera del Santiscal... ...fuimos capaces... ...de hacer un nuevo campo de fútbol... ...fuimos capaces... ...de terminar... ...la obra del camping... ...fuimos capaces... ...de poner en valor... ...algo que no existía... ...que era el entorno del Club Náutico... ...con esa famosa... ...creación de la playita... ...o de playa... ...en Arco de la Frontera... ...que ahora es uno de los mejores lugares... ...para las vacaciones de interior... ...en la provincia de Cádiz... ...y fuimos capaces... ...entre otras cosas... ...de arreglar... ...más de... ...57 calles... ...en esta barriada... ...¿qué es... ...lo que ha hecho el Partido Socialista? ...nada... ...¿qué es lo que ha hecho el señor Gambín... ...en Arco de la Frontera... ...en esta barriada? ...nada... 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 ...nos parece decepcionante... ...que se inicie... ...un plan de asfaltado... ...más bien... ...de parcheado... ...en nuestra ciudad... ...y que... ...aquí... ...donde realmente es necesario... ...en esta esplanada de aparcamiento... ...para los críos que vienen... ...en autobuses escolares... ...a este centro... ...para los padres que hacen uso... ...de este aparcamiento... ...en el día a día... ...durante un curso escolar... ...no se haya arreglado... ...no se haya actuado... ...¿cómo es posible... ...que día a día... ...el alcalde de Arco... ...venda la gestión de la piscina cubierta... ...que parece más bien una serie de Netflix... ...hoy sale diciendo que ha quitado las hierbas... ...mañana sale diciendo que ha puesto un bordillo... ...al día siguiente sale diciendo que ha pintado el acerao... ...después sale diciendo que va a hacer un aparcamiento... ...lo que es vender... ...su capricho y su proyecto de piscina cubierta... ...¿cómo es posible... ...que una piscina cubierta... ...que todavía no existe... ...vaya a tener... ...un aparcamiento... ...de coches... ...justo... ...antes... ...de que se haga la piscina... ...que ya veremos cuando se empiece otra vez a actuar sobre la piscina... ...cómo se va a reventar... ...el asfaltado del aparcamiento... ...que es tirar doblemente dinero... ...en esta actuación... ...de la piscina cubierta... ...¿cómo es posible... ...que se tenga un aparcamiento... ...antes de la construcción de una piscina... ...y esto que es tan necesario... ...esta esplanada... ...todavía no se haya actuado... ...esto es lo que nosotros... ...llamamos dejadez... ...esto es lo que nosotros llamamos abandono... ...y este es el ejemplo... ...de tantos... ...y tantos hechos... ...de abandono y reflejo de abandono en nuestra ciudad... ...odas sin recoger... ...hierbas a la altura casi de la cabeza... ...calles sin limpiar... ...calles sin rotular... ...calles sin iluminación... ...los vecinos nos llaman todos los días... ...todos los días... ...para trasladarnos sus quejas... ...en torno a la barriada del Santiscal... ...y esto no es una cosa que se le ocurra a Domingo González hoy... ...estamos aquí porque recogemos el testimonio, las quejas... ...las demandas, las necesidades... ...de los vecinos del Santiscal... ...para impuestos... ...son los número uno los vecinos del Santiscal... ...son los vecinos de Arco... ...que pagan más impuestos... ...que tienen los impuestos más altos, más caros... ...pero al Ayuntamiento... ...no le corresponde en servicio... ...ni con un mínimo de dignidad... ...que es la limpieza... ...de sus calles... ...la limpieza... ...de sus avenidas... ...la rotulación... ...de las calles... ...la iluminación... ...de sus calles... ...nada... ...es como si hubiese pasado por aquí un huracán... ...y hubiera arrasado con todo desde hace siete años... ...nosotros... ...vamos a seguir insistiendo... ...en la importancia y en la necesidad... ...que tiene... ...el Ayuntamiento de actuar... ...en la barriada del Santiscal... ...y termino... ...al señor Isidoro Gambín... ...no le preocupa al Santiscal... ...al señor Isidoro Gambín... ...no le preocupa a los vecinos del Santiscal... ...al señor Isidoro Gambín... ...lo único... ...que le preocupa... ...son los votos... ...de los vecinos de Santiscal... ...nada más y muchas gracias". Pues ahí hemos sido testigos de esa... ...rueda de prensa... ...en la barriada del Santiscal... ...en Arcos de la Frontera... ...donde hemos podido escuchar... ...la valoración semanal... ...de Arcos de la Frontera... ...por parte del líder del Partido Popular... ...Domingo González... ...vamos tras esta rueda de prensa... ...y también he escuchado anteriormente... ...la valoración... ...de la Junta Local... ...al alcalde de Arcos Isidoro Gambín... ...hacemos una pausa publicitaria... ...y enseguida volvemos con más contenido... ...que quedan muchas cosas que contar... ...de este jueves 26 de mayo... ...por lo tanto no se vayan... ...que volvemos en unos momentos. ¡Gracias! 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 ...